¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Vale, quería deciros, antes de nada, yo no estoy diciendo que lo que yo haga sea lo que hay que hacer. Este vídeo lo hago simplemente porque me han preguntado qué es lo que yo hago para maquillarme, o sea, cómo me maquillo yo. Dicho esto, vamos a empezar con mi make-up routine. Vale, lo primero que hago, nada más que me he lavado la cara y me he hecho el skin care, lo primero que hago es me he hecho el corrector. Entonces, este es de Mercadona, la verdad que no... O sea, tengo otro que es de... Mercadona también. Sí, los dos son de Mercadona. Uno es así como en barrita, que ya se me está gastando, esto es lo único que me queda. Y este, que es así como de pincel, que es más... que es así como más cremoso, más líquido. Y este lo uso menos porque es como más blanco. Normalmente lo uso en invierno cuando tengo la cara blanca. Ahora mismo la tengo blanca, pero no es suficiente, tipo... Todavía puedo usar este. Entonces, yo el corrector solo me lo he hecho en las ojeras. Es que aquí no veo. Primero reparto así como a toques con los dedos. Es que no uso ni esponjita ni nada. Antes usaba una esponjita, pero es que últimamente tengo mucha prisa y como que no me da tiempo. Vale, entonces me he hecho el corrector en las ojeras y pues si tengo algún granito o algo así que quiero tapar. Lo siguiente que hago es con este rímel transparente, que también es de Mercadona. Voy a patrocinar... O sea, Mercadona patrocinadme este vídeo, por favor, porque con rímel transparente me peino las cejas. Que no es que sean una en cambio, pero... Vale, después de... Yo normalmente me rizaría las pestañas. El problema es que últimamente me estoy echando sombra de ojos, así que tiene como purpurina. Y sin merecer la pestaña y luego no puedo... Entonces, primero me echo sombra de ojos. Últimamente estoy usando dos. Una que es de Mercadona, ¿cómo no? Esta que es así como de un tono rosita de purpurina. Pero es que se me he rompido el otro día y se me ha olvidado. Vale. La he tirado todo por el suelo, que bien. La otra que es de Kiko y me encanta. Es como de purpurina verdecita. Y esta pues no se me ha roto, menos mal. Entonces, cuando llevo un outfit que es así un poco más frío de colores, ¿vale? Tipo verdes, azules, etc. Me pongo esa. Y cuando voy de rosas y tonos cálidos. De hecho, hoy voy de rosa entera. Pues me voy a echar la rosa. No me la voy a echar aquí porque es que no veo. Luego os enseño todo el maquillaje de la luz porque ahora se ve muy poquito. Vale, entonces. Después de haberme echado la sombra de ojos. Tengo como las manos manchadas de sombra. De rosa. Pues me echo el colorete. Yo me echo dos. Y además son dos tonos muy diferentes de rosa. Este me gusta echármelo. Que es muy poco. Aquí como justo cuando empieza. Si luego te fijas, da como sensación de el típico quemado de verano. Ahora mismo en cámara se ve súper mal. Luego os enseño todo bien, ¿vale? He hecho solo aquí como un poquito de este. Que es de Débora Milano. Me echo de ese ahí. Y ahora el del de Shane. Que se ha puesto súper de moda. Y yo lo tengo súper manchado. Porque es que no sé si es que a mí se me ha roto o se sale de por sí. Pero se sale un montón. Y cada vez que lo limpio se queda así de manchado. Entonces, lo siento. Pero ya he pasado de limpiar. De este me echo dos puntitos en cada lado. Lo último que hice fue en plan lo innové y puse como una mezcla. Porque es que son tonos diferentes de rosa. Y hay como en medio. Y pues ahora con una brocha que es del Instituto IDC he hecho. Reparto todo para que se mezclen como los dos tonos de rosa. Me lo reparto así como hacia arriba. Porque se supone que hay que repartir como el colorete hacia arriba. Entonces, ya me he echado el blush. Y ahora, esta es cosa mía que me gusta mucho. Esto me lo compré en Shane de Shea Glam. Me he hecho pecas con este tinte de pecas. Siempre, pero siempre, siempre, desde chica he querido tener pecas. Entonces, desde que vi esto aluciné. Porque claro, me la podía pintar yo. Vale, entonces, es modo pincel. Tú lo que haces es lo llenas de pintura. Es que a mí ya se me ha gastado. Se me ha gastado. La verdad es que estoy cogiendo del borde. Porque ya no tiene nada de tinte. Lo llevo usando ya como más de un año. Pero, en eso entonces, coges tinte. Y ahora, literalmente, te vas dibujando. Que en cámara no se ve mucho, ¿no? Un poco. Te vas dibujando como las pecas. ¿Qué pasa? Que quedan muy oscuras. Entonces, yo lo que hago es así. Entonces, cojo y me he hecho unas focas en ambos lados. Tipo, me hago dibujos así al aleatorio. Y luego hago así para que se reparta. Ahora, con este lápiz iluminador de Shane, como no. Me hago como... Me pinto aquí como una raya para iluminar la nariz. Y aquí hago como así, en plan, un poquito más. Luego también me lo doy en los ojos, en esta parte del lagrimal. Vale, hay algo que se me ha olvidado decir. Es que lo he dado por hecho, pero, plan, no lo he dicho. Yo no me he hecho base. No me he hecho ni base ni... Nada. Me he hecho corrector. Pero no me he hecho ninguna base, ningún bronceador, ni nada de eso. Porque... A ver, en verano. Porque solo echa la morena. En invierno, porque me da mucho asco tener como una base de maquillaje en toda la cara. Es verdad que luego, si algún día estoy muy blanca, con el rosa del colorete se ve un contraste payaso. Pero normalmente me da un poco igual. Y voy, plan, natural. Mi cara natural. Porque no es que suela ir muerta todos los días. En plan, no suelo tener color de muerta. Entonces no pasa nada. Pero... En el caso de que nada necesitará, creo que tampoco me la echaría. A menos que fuera algo así, un evento que tú digas, tienes que ir muy bien, Irene. No me he hecho base. Tengo, de hecho tengo varias. O sea, tengo esta que además es crema solar. Se supone que es muy buena y tal. Es que no me la he hecho. Dos que son esta. Y esta, pero la misma en otro tono. Que son Healthy Mix de Bourjois Paris. O sea, si se supone que son buenísimas y tal, lo último que hago es merezco las pestañas. O sea, no me he hecho rímel. Tengo varios rímeles y antes sí me lo echaba todos los días. Pero es que cuando llegaba a casa y tenía que desmaquillarme y quitarme el rímel, la peor parte era quitarme el rímel. O sea, no sale. No sale hasta adentro de 100.000 enjuagues que te haces. O sea, es horrible. Yo, si alguien tiene algún truco para quitarse el rímel rápido que me lo diga y entonces me empiezo a echar rímel. Pero es que mientras solo me la rizo. Pero es que me ha dado tanta pereza al llegar a casa y quitarme el rímel. Que lo siento, no me lo he hecho. Pero sí que tengo. Tengo este. Que es de... Ese también. Es el que decía Bye Bye Panda Ice. Y todo eso. Este se puso viral en TikTok. Pues tengo también este. Que lo tengo que hacer 30.000 años. O sea, yo creo que esto tiene que estar hasta malo. Pero lo puedo tener perfectamente desde... ¿Tercero era eso? Perfectamente. Es de Rimmel London. Y en su momento me gustaba mucho. Pero es que ya no me he hecho. También tengo este. De Sence también. Ahí lo extreme ponía. Este me lo regaló una de mi clase. Que fue por un amigo invisible. Elia. No creo que vea este vídeo. Pero si lo ve. Un beso. Gracias. Lo he usado un montón de veces. La verdad. Ahora ya no me pongo Rimmel. A menos que vaya a salir a un sitio importante. Pero cuando me lo pongo. Me pongo o este. O el de... El otro de Sence. Me pongo estos dos. Este ya es que... Un poco para tirarlo. Lo siento. Pero bueno. Y ya. Si voy a salir todo el día. Me he hecho este fijador en spray. Que es de... Revolution. Me lo pulverizo por la cara. Y pues el maquillaje me dura hasta la noche. Bueno. Os pongo la cámara frontal. Para que veáis como... Como quedó el maquillaje. La verdad es que... Me gusta porque queda entre... Un poco natural. Makeup. Y un poco se sabe que es makeup. Entonces. Vale. Y así quedaría el outfit final. Pero es que si lo pongo horizontal para YouTube. No se ve. Vale. Bueno. Volvemos a mi spot de antes. Básicamente para despedir el vídeo. Un beso. Y nos vemos en el siguiente día. Y nos vemos en el siguiente día. Y nos vemos en el siguiente día.